Quiero amanecer bailando con la mujer que yo quiero Así diga el mundo entero que yo soy un pecador Si cuando llegue el amor no hay excusa ni pero Pero espero que esta vez no me paguen con traición El día en que yo la vi y una supe que era ella Ella que mujer tan bella está hecha para mi Cansado ya de sufrir y de desabar botellas Por fin me alumbró una estrella y este coro dice así Yo soy el aventurero El mundo me importa poco A nadie dijo te quiero Pero tú me tienes loco Soy aventurero, hago lo que quiero Pero si tú quieres a ti también te quiero Va a sentir tu piel, tu boca sabor a miel Y si quieres también puedo ser tu perro fiel No importa la gente lo que tenga que decir Que cojan oficio y que no dejen vivir No soy mujeriego, si el amor es ciego Simplemente es que ya estoy cansado de sofrir Yo soy el aventurero, yo soy el aventurero Y el mundo me importa poco A nadie digo te quiero A nadie digo te quiero Pero tú me tienes loco Pero tú me tienes loco Yo soy el aventurero El mundo me importa poco A nadie digo te quiero A nadie digo te quiero Pero tú me tienes loco Nadie dijo que el amor es así A veces pa' reír También pa' sufrir Por eso yo ya no mantengo el temor De sentir dolor Hoy quiero pasarla mejor Y si solo te deja de mí Y si vale la pena seguir Espero que no te quieras ir Porque seguro aprenderé a vivir sin ti Quiero amanecer bailando Con la mujer que yo quiero Así diga el mundo entero Que yo soy un pecador Si cuando llega el amor No hay excusa ni pero Pero espero que esta vez No me paquen con traición El día en que yo la vi Y una supe que era ella Ella que mujer tan bella Está hecha para mí Cansado ya de sufrir Y de destapar botellas Por fin me alumbró una estrella Y este coro dice así Yo soy el aventurero Golpe a golpe Golpe a golpe Pequeño Juan y Mr. D Pequeño Juan y Mr. D The Guinness Pack Joseph Mami El Maki Maki El Maki Maki Alexander DJ D-D-DJ Jazz Music 36 Music